Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. El día de ayer se celebraron elecciones presidenciales en Francia, donde el actual presidente, el centrista, Emmanuel Macron, se alzó con el primer lugar, alcanzando un 27.8% de los votos. En un segundo lugar, y con un 23.1%, se encuentra Marine Le Pen, catalogada muchas veces como una militante de la extrema derecha con rostro humano. Y en un no muy lejano tercer lugar, se colocó el izquierdista Jean-Luc Mélenchon con un 22%. Estos resultados obligan a una segunda vuelta electoral entre Macron y Le Pen. Pero como podemos observar, a pesar de los amplios porcentajes obtenidos por las dos propuestas más osadas u obstinadas, aunque algunos las pudieran llamar populistas, me refiero a Le Pen y Mélenchon, no es menos cierto que el presidente Macron, alejándose de las diatribas tradicionales de la política y las crispaciones que surgen en el campo ideológico, ha logrado agrupar alrededor de su figura la desconfianza que generan propuestas tales como la de ordenar Francia en tan solo cinco años, desde un punto de vista simplista o populista de Le Pen, como diríamos en buen dominicano, solo yo arreglo esta vaina versus el arrojo del explosivo y polarizador Mélenchon, que no logra cerrar la brecha entre las dos izquierdas francesas, al parecer irreconciliables. Sin embargo, sería un razonamiento miope entender que la actuación de Macron tampoco ha sido radical. La pregunta es, ¿en qué sentido lo ha sido? Mientras la campaña electoral avanzaba, Macron se dedicaba a la mediación del conflicto ruso y a la potencialización de su figura como líder ante la Unión Europea. Su conducta nos hace entender que es un político radicalmente moderado. Inclusive, ante el escenario de segunda vuelta, Macron le extiende la mano a todos y dice estar dispuesto a inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas. Es ahí, de forma muy escueta, donde continuamos observando la paulatina inclinación de la ciudadanía por los liderazgos moderados, que comienzan a generar certidumbre, estabilidad y, sobre todo, confianza. Han abandonado el mesianismo, los hiperliderazgos y comienzan a fomentar sociedades que abandonan la desunión en procura de construir soluciones colectivas a problemas individuales. Buenas noches. Usted tiene la palabra.